¿A ti qué fragancias te sacan la lágrima? Yo traigo para ti una selección que te voy a mostrar, así que pon mucha atención. ¡Corre intro! El término sacalágrima mode lo inventé yo, aunque muchos van a decir que ellos fueron los primeros, pero no es así. En mi canal tengo por ahí un playlist donde hay varias fragancias que yo denomino sacalágrima, y cuando digo sacalágrima es porque te hacen llorar de emoción, te hacen feliz por el aroma. Es un término que me gusta utilizar. En este top vas a ver varias fragancias que están en ese playlist, pero algunas otras todavía no las pongo ahí, así que pon mucha atención porque son fragancias que estoy seguro que te van a encantar. Vamos comenzando. Número 1. La primera que traigo para ti es de la marca Lamborghini, de Tonino Lamborghini, se llama Millennials. Esta fragancia realmente me sorprendió por varias cosas. Una, por el precio tan económico que tiene, porque esta la encuentras por ahí en las tiendas de descuento. Me gustó su empaque, me impresionó porque yo no tenía ninguna de Lamborghini en mi colección, hasta esta. Me gusta por ahí que trae el símbolo de Lamborghini. Y esta fragancia, el aroma, yo no me esperaba absolutamente nada ni nada espectacular con esta, pero esta me ha gustado porque es la vibra que a mí me gusta. Una fragancia que tiene por ahí toques amaderados, tiene por ahí toques de vetiver, toques vintage. Yo pensé que esta fragancia iba a ser una fragancia, al llamarse Millennials, yo pensé que iba a ser una fragancia juvenil y no, me he equivocado totalmente. Me encanta ese toque de vetiver que tiene. Por ahí tiene la nota de clavo de olor, tiene ruibarbo, tiene pimienta. Así que esta fragancia, aguas, porque si tú pensabas que era una fragancia divertida, otro one million o algo así, no va a ser así. Pero te recomiendo que la compres porque honestamente me ha sorprendido y me ha sacado la lágrima. Tonino Lamborghini, Millennials, esta fragancia que entra en esa categoría que a mí me encanta. Otra fragancia más espectacular que también entra en esta categoría es a Calágrima Mode, es esta que se llama Black Porom de Ron Morones. Esta fragancia, de veras que es una fragancia súper exquisita. Por ahí está el video de esta fragancia ahí en mi canal, por aquí te dejo el link porque está más a detalle en mi explicación. Y esta, muy brillosa, por ahí se alcanza a ver que tiene algunas manchas, pero también se alcanza a ver que está por ahí la cámara. Esta fragancia tiene un toque para mí y lo dije. Porque si tú fuiste al kindergarten, si fuiste a la escuela de cuando estabas niño, te acuerdas que te ponían a hacer cositas con plastilina, ¿no? La plastilina Play-Doh o Play-Doo, esa plastilina americana que casi en todos los kindergarten la utilizan, huele muy similar. Y vas a decir tú, ¿por qué va a oler esta fragancia a una plastilina? Porque la plastilina, obviamente, como la utilizan los niños, debe tener un toque, un aroma rico, ¿no? Esta fragancia, muy potente, muy rica. Esta fragancia la comparan por ahí con una de nicho que no recuerdo el nombre, por aquí se los voy a poner. Esta, de veras que tiene calidad nicho, tiene una calidad muy rica. Se siente así como frambuesa, satalcada. Pero para mí, que recuerdo mi infancia muy bien, me da ese toque de plastilina, pero una plastilina muy, muy rica. Así que esta de Rourne Maroons, Rourne Maroons Black. Una fragancia que por ahí la debes encontrar todavía en algún lugar y está barata o estaba barata. Así que, búscala muy bien, pon mucha atención con esta cuando la veas por ahí, porque realmente vale la pena tenerla. Rourne Maroons Black, por Rourne, otra sacalágrima mode. Cuando escuchas la marca Aramis, inmediatamente piensas en un viejito, ¿no? Porque esa marca Aramis, pues tiene la clásica Aramis, pero esta es Aramis Modern Leather. Esta me gusta la caja que tiene el color y tiene el mismo estilo de botella, obviamente, que la original o la clásica. Pero esta de Modern Leather tiene por ahí también video en mi canal. Pero también tiene por ahí un toque de un Dior Fahrenheit, pero me encanta. Dior Fahrenheit, con ese cuero, se sienten algunas maderas por ahí. Muy rica, proyecta bastante bien. Yo hubiera pensado que Aramis nada más tenía la clásica y todas las demás no servían para nada. Pero esta me ha sorprendido. Esta es de una línea que por ahí también tiene otra que también está descontinuada, que no recuerdo cómo se llama. Pero lo importante es esta. Esta fragancia yo creo que todavía la puedes seguir encontrando por ahí. Te la recomiendo porque es una fragancia de veras sacalágrima mode. Muy rica. Un clon directo de Fahrenheit muy rica. Eau de Parfum, por ahí dice. Potente esta fragancia, muy rica. La línea de L'Homme Ideal me encanta. Me encanta toda la cool, la original, la Cologne, la Parfum, todas. Pero esta de L'Homme Ideal, de Guerlain, L'Homme Ideal Extreme, es una fragancia que tiene el mismo estilo de botella que todas estas de la línea. Pero esta tiene un toque picoso con esa almendra que la hace muy, muy diferente. La hace potente, muy rica. La hace masculina. Y ese toque de almendra nunca se va. Ese toque de almendra es característico en todas estas de la línea. Y es lo que me encanta porque puede ser fresquita, puede ser un poco más profunda, puede ser oscura. Pero siempre, siempre van a traer ese toque de la almendra que es genial. Esta de L'Homme Ideal Extreme de Guerlain es una muy buena opción. Y de veras, una fragancia que a mí me da muy buenos tiempos de proyección y vibración. Y me encanta por ese especiado almendroso que tiene esta fragancia. De veras, riquísima. La he nombrado Sacalágrima Mode, la sigo nombrando y este título se lo ganó a pulso. Así que te la recomiendo. De veras, no te vas a arrepentir. Y esta por ahí todavía la puedes encontrar, creo. Así que apresúrate antes de que te la gane. Con esta fragancia abrí esa serie de videos de Sacalágrima Mode. Y es esta de Polo Red Extreme. Esta fragancia me encanta el aroma que tiene. Por eso achocolatado, cacao, por ahí. Es de veras rica, café. No sé, tiene ese toque. Y de veras, esta es una fragancia comestible. Una fragancia que cuando tú la portas, la gente sabe que traes una fragancia muy rica. Muy gourmand. Y la gente, de veras, dice, ¿de dónde viene ese aroma tan rico? Esta fragancia creo que es una de las mejores de Polo. Probablemente ya está descontinuada. Lo desconozco. Pero si tienes oportunidad de conseguirla, esta es una de las de Polo que debes de tener en tu colección. Olvídate de la Blue. Olvídate de la. Esta es la que quieres tener. Y esa es una fragancia ideal para tiempo de frío. De veras, una que me encanta. Y con esta fragancia, como les digo, se me ocurrió hacer esta serie de videos de Sacalágrima Mode. Porque hay que mostrarle al mundo qué fragancias honestamente valen la pena sin tener que recubrir a fragancias de nicho. Polo Red Extreme. Otra más Sacalágrima Mode que debes de tener en tu colección. Armani Code Absolute. Esta fragancia me encanta. Esta fragancia, el mismo estilo de botella que todas las de Armani Code. Para mí, esta es mucho mejor que la Armani Code Profumo. Esta cuando la descubrí porque a mí la Armani Code Profumo, desafortunadamente, se me cayó y se me quebró. Y dije, voy a comprarla nuevamente. Y dije, no, mejor voy a comprar esta que es más reciente. Y, ah, qué buena decisión tomé. Porque esta fragancia tiene el mismo toque que la de Profumo. Pero por ahí tiene la nota de semillas de zanahoria. Y le cambian lo que es el cardamomo por tonka. Así que sigue siendo una fragancia muy dulce. Una fragancia que proyecta muy bien. Una fragancia que tiene ese toque dulce, pero a la vez tiene ese toque masculino. Y esta, honestamente, es una fragancia que tiene un tiempo de producción y duración genial. A mí me encanta Armani Code Profumo, pero después de que conocí esta, dije, ¿para qué compro la Profumo si se va a repetir el aroma? Y creo que con esta mejoraron lo que habían hecho con la Armani Code Profumo. Así que esta definitivamente entra en esta categoría de Sacalagrima Mode. Porque es una fragancia rica, dulce. Con esa tonalidad, con esa herencia, obviamente, de la Armani Code, que no la deja por ahí en ninguna de sus flankers. Pero este es uno de los mejores flankers de Armani Code. Armani Code Absolute, otra fragancia Sacalagrima Mode que debes, debes de tener en tu colección. Esta fragancia de Rape Now definitivamente tiene que aparecer en este top de Sacalagrima Mode. Porque es una fragancia que yo no tenía muchas expectativas de ella cuando me la mencionaron. Y dijeron, cómprala porque te va a gustar. Se parece a Creed Aventus. Dije, otro Creed Aventus. No, estoy bien. Y definitivamente, nada que ver con Creed Aventus. Tiene por ahí, por ahí, muy en el fondo, una reminiscencia de Creed Aventus. Porque obviamente tiene la nota de piña. Pero chequen el video, por aquí arriba les voy a dejar el link. Porque esta es una fragancia que tiene una nota de piña, pero una piña cremosa. Yo la comparo o digo que es una piña que está mezclada con leche condensada, con dulcecito. A lo mejor con algún caramelo porque está totalmente deliciosa. Y te olvidas totalmente de Creed Aventus cuando empiezas a aportar esta fragancia. Porque es una fragancia potente, duradera. Y una interpretación de la piña, de la nota de piña, pero diferente a Creed Aventus cuando ya se va moviendo a través de las horas en tu piel. Así que esta de Rape Now, búscala porque esta por ahí todavía sigue estando disponible. La puedes encontrar a un precio a lo mejor no más de 40, 50 dólares, que realmente vale la pena cada dólar que pagas por esta. Y le vuelvo a tirar unos esprayazos porque el aroma es riquísimo. Rape Now, otra fragancia más riquísima, Sacalágrima Mod. Todas las fragancias que tiene la nota de Iris tienen un parecido por ahí. Viorum Intense, por ahí la de Prada L'Homme. Por ahí andan varias, ¿no? Pero para mí esta es una Sacalágrima Mod, esta de Hermere Hildo Segna Aqua de Iris. Porque esta, en una versión incluso, o de Toilet, esta tiene un toque de elegancia, un toque de iris, pero un iris elegante. Porque obviamente Hermere Hildo Segna en esta línea, que es una de las líneas privadas, hizo muy buena interpretación o muy buena combinación del iris con otras notas. Esta, pues tiene tu iris común, luego, luego cuando sale dices, tiene iris, huele a Dior Homme, huele a Prada L'Homme. Pero cuando va pasando las horas en tu piel, identificas que esta fragancia tiene calidad. Obviamente por eso es de una línea privada. Probablemente ya no sea tan disponible y si está, a lo mejor está muy cara. Yo tengo la fortuna de tenerla en mi colección y de tener otra más con la nota de iris. Pero para mí, esta es una fragancia Sacalágrima Mod, independientemente de que Dior Homme Intense también pudiera serlo, de que Prada L'Homme puede serlo, que Prada L'Homme Aqua. Me encanta la nota de iris a mí. Echale un vistazo a esta de Merehildo Segna Aqua de iris. Yo sé que te va a gustar si eres amante del iris y vas a nombrarla una Sacalágrima Mod de tu colección. Ferragamo hizo una línea de leather, de cuero, que tiene por ahí varias. Y esta de Spicy Leather de Ferragamo me ha encantado, porque esta es, como lo dice su nombre, una interpretación de piel o de cuero, pero picosa, spicy. Me gusta mucho la botella, para que la vean primero. Tiene la tapa, pues no es magnética, pero está bien. Y sale con una potencia y se identifica luego, luego la nota de cuero, pero tiene ese toque especiado por encima, que haz de cuenta que le estás echando por ahí, no sé, pimienta o algo así a la piel, a una chamarra, ¿no? Se va moviendo en una dirección cuando va secando, que se siente ya la piel, pero esa piel no se siente como el cuero de algunas otras fragancias, ¿no? Este cuero siempre se mantiene así, especiado, picoso, rico, masculino. Honestamente, esta es una de las mejores de esta línea, creo. Me encanta esta. Yo la nombro Sacalágrima Mod, porque esta es un aroma que a la primera me impresionó, y no muchas fragancias a mí, que tengo muchas, me impresionan tan rápido, ¿no? Entonces, esta de Ferragamo, Spicy Leather, otra más que nombro Sacalágrima Mod y que debes de tener en tu colección, así que búscala. Y ya para cerrar, una baratija que me sorprendió bastante, alguien me la recomendó y me dijo, cómprala, te va a gustar. No daba mucho por esta marca, dije, va a ser un chip y barato, que nada que ver. De Iceberg, Iceberg Man. Esta fragancia me dijeron, es como un Dior Rump, como una de Tom Ford. Dije, no puede ser tanta belleza por $25 dólares que cuesta. La botella me gusta, una forma geométrica muy nice, definitivamente. Tiene cambios entre Dior Rump, entre Prada Lump, entre una de Tom Ford. Y lo mejor de todo es el precio y la duración, la potencia y esos cambios que va haciendo a través de las horas. Y esta fragancia te dura fácil las 9 horas en tu piel, y es un aroma que todo mundo nota y alguien te va a decir, oye, ¿traes esta de Dior Rump? La gente que conozca de fragancias te va a preguntar que si traes una fragancia de renombre o una fragancia cara, y tú le vas a decir, no, traigo esta de Iceberg Man, que me costó muy barata y que Manny me la recomendó. Así que, otra más que es Sacalágrima Mode. Con esta cierro, este pequeño listado, este pequeño top de fragancias Sacalágrima Mode. Checa por ahí el playlist, como te digo, por ahí algunas ya están en ese playlist y algunas otras que viste aquí no están todavía. Pero vete dando una idea y ve conociendo un poco más acerca de esas fragancias en cuanto a sus notas impropiadas y todo lo demás. Así que, ¿cuál es tu fragancia Sacalágrima Mode de tu colección? Dímelo aquí en los comentarios, porque a lo mejor hay alguna que yo todavía no conozco o hay alguna que te voy a decir, eh, para mí no está bien. O tal vez la tenga y no la considere yo así Sacalágrima Mode. Así que, vamos unificando criterios a ver qué es lo que pasa, ¿no? Yo soy Mania Cebes, este fue un top de fragancias Sacalágrima Mode de mi colección. Y ya lo sabes que leer bien es una opción, es una necesidad. Así que hazlo siempre, pásala bien. Cuídate mucho y nos vemos por aquí en un próximo video. Goodbye. Bye.